Hola, almas. Hola, Pisis. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Tengo acá tu lectura, tu horóscopo, Pisis. Voy a empezar sacándote un mensaje del universo directamente para vos, Pisiana, Pisiano. Propósito. Encuentro el sentido y propósito de mi vida. Me motiva y me llena de entusiasmo reconocerlo y explorarlo. Bueno, tremendo recontra dirigido para vos, Pisis, que estás en constante búsqueda del propósito en esta vida. Último signo del zodíaco. Tenés un poquito de todos los signos. Así que hay una evolución tremenda de tu alma siempre, Pisis. Tu propósito siempre es muy marcado. Así que si todavía no lo conseguiste, no lo encontraste, no lo sabés, probablemente esto pase muy pronto, Pisis. Vamos acá. Vamos ahora a sacar tus energías con Tarot, Pollos, Zen, Pisis. Muy bien. Energías para Pisis. Valor. Posibilidades. El rayo. La lucha. Y te saco unas yapas, Pisis. La mente. Bueno, también me da las cartas que te salieron ya desde la primera. Esa conexión que tenés con el universo, con tu cuerpo, tu mente, tu alma. Y que, bueno, más allá de las adversidades o las situaciones que se atraviesan en tu vida, Pisis, con valor. Crece tu energía donde sea. Estás en este momento viendo muchas posibilidades de caminos diferentes. Claramente está todo muy alineado alineado. El mensaje del universo que es tu propósito. Se llenan nuevos horizontes para vos, Pisis. La carta del rayo que es la torre de los arcanos mayores. Es una carta que habla sobre finales, cierres de ciclo, pasar página. Estás en esa energía, Pisis, luchadora, almática. Es algo que está en tu acalla. Tu mente en este momento, Pisis, está muy alineada a los signos de tierra que puedas tener en tu carta astral o signos de aire. Así que vas a estar con la cabeza muy enchufada en tu pasión, en tu propósito. Dale para adelante, Pisis. Tremendo. Vamos ahora a concentrarnos con tu persona especial, Pisis. Vamos a ver qué signos salen fuertemente involucrados en esta energía. signos del leo, Scorpio, Virgo, Tauro, Géminis, Aries. Vamos a desplegar ahora con Parote Egipcio. Qué ciencia, qué piense, qué hará tu persona especial. Pisis. Seguime en mis redes sociales. Te invito a que pases por mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y mi Instagram, Supernova, y un bajo tarot. Subo reels a diario, así que no se los pierdan. Quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Hoy que compartas este video o algún amigo o amigo que conozcas de Pisis, bueno, claramente conectá esa campanita, activala para que te llegue todo mi contenido y no te olvides de darme tu apoyo. Con tu like, Pisis, amo la lectura. Ya saben que, bueno, yo soy de Pisis, así que estoy expectante con lo que va a salir. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Les recuerdo que tienen esta lectura para contratarla de manera privada y otras metodologías de lectura más. Más mis servicios holísticos. Si querés info de todo esto, escríbeme a mi WhatsApp. Voy a sacar dos caquitas más, me faltaron. Bueno. ¿Qué veo en esta lectura? Pisis. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? En este momento a esta persona le encantaría poder iniciar un vínculo nuevo con vos o ese vínculo que se inició nuevo está, pero elevadísimo. Esta es la carta de estalqueo, de espía, del tarot, sota de espadas y, bueno, se ve claramente que esta persona está muy pendiente de tu vida, ¿sí? Más que todavía sigan distanciados. Bien. En el caso de que sea tu pareja actual hay un compromiso enorme, una entrega, esta persona desborda de amor por vos y no tiene ningún tipo de duda de lo que quiere, lo que piensa. El proyecto está totalmente guiado con la misma sintonía, la misma vibración, la misma entrega, pasión, equilibrio y mucha fe de que van a conseguir muchas cosas juntos. Es un proyecto de pareja muy sólido. En el caso de que sea alguien que estás conociendo, esta persona busca una relación seria, sana, duradera, ¿sí? Y en el caso de que sea una expareja, como te dije, está muy pendiente de las redes, le gustaría tener un nuevo inicio, entiende que son almas gemelas, que probablemente se encuentren en alguna otra vida, y si no es así, habrá una gran enseñanza sobre esta unión que han tenido. Se ve acá que, bueno, esta persona está agradecida de todas las bendiciones que recibió de vos, toda la energía, toda la conexión, toda la sabiduría de tu camino. Así que de eso se ve, se ve alguien que te recuerda con ese pensamiento de agradecimiento, ¿sí? Bueno, esas son las energías que pudo ver, Pisis. Tremenda lectura. Vamos a hacer ahora, voy a sacar ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor para vos, Pisis. Atraiga a su alma gemela. Si estás en este momento decretando y manifestando y también lo podés hacer con tu alma gemela, pedirle al universo exactamente lo que querés en tu vida, desde el color de ojos, desde la personalidad, todo, todo. Y es una manera muy buena de manifestar a tu alma gemela, ¿sí? Oraciones, afirmaciones y visualizaciones te ayudarán a encontrar a tu alma gemela. Vamos a hacer ahora una canalización con el oráculo, palabras del corazón. ¿Mensaje de tu persona especial a través de mí? Pienso si me darás otra oportunidad. Quisiera decirte que te extraño. Sueño con vos todas las noches. Sueño con un futuro juntos. Prefiero distancia en este momento. Te miro por todas las redes. Acá está el sota de espada. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Bueno, Pisis, esta es tu lectura. Espero que te haya gustado. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esto, Pisis. Prontito vuelvo a subir más videos, así que suscríbete a mi canal. Seguime en mis redes sociales. Nos vemos muy prontito. Te mando un beso grande. Te mando un beso grande.